Vamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Victoria de Piñeira. Contundente. Contundente. Buenos días a toda nuestra audiencia en un lunes súper lleno de noticias a nivel nacional e internacional. Oiga, pero antes de arrancar con las elecciones en Chile, mire lo que pasó ayer en el aeropuerto de Atlanta. El aeropuerto internacional de Atlanta, sí. Harfield-Jackson International Airport. Quizás no. El aeropuerto de más tráfico en el mundo sufrió un apagón a eso de la una de la tarde del domingo y se cancelaron más de 1.173 vuelos. 203 quedaron demorados. Se recuperó la energía a eso de las once y media de la noche. Es decir que a la madrugada de hoy comenzó a arrancar esto. O sea, calcula que se tomará dos semanas para regularizar todo el tráfico aéreo. Con Navidad y gallo no incluido. No, además, la gente movilizándose, que normalmente un día en Atlanta, eso es un des. Cada segundo está bajando y saliendo aviones. Bueno, ayer era un pandemonio porque todo quedó paralizado. Todo el aeropuerto quedó totalmente paralizado y millones de personas se quedaron atrapadas. Atrapadas. Aviones que tenían que desviarse. Y Delta Airplane, que tiene su sede ahí, acaba de cancelar 300 vuelos. Así que si usted tiene ninguna manera de salir por otro lado y viene de Panamá, mejor busque otra ruta más cara. O de salir de Panamá usando Atlanta. Sí, sí, porque es un área importante. Bueno, eso todavía, todo comenzó con un incendio en el área de los bomberos. Se llevó a sus estaciones. La sacó de, todavía no tenemos un informe técnico de qué fue lo que pasó. Lo importante es que ya se restableció el servicio y va a tomar varios días ponerlo en línea completo. Como estaba en Atlanta. De manera que evite utilizar Atlanta porque va a seguir siendo durante las dos semanas que vienen. Y además, muchos de nuestros estudiantes que ya están aquí, cuando tengan que regresar, a lo mejor tienen que regresar por ahí. Pero bueno, ya para el 4 de enero, ya eso estará un poco mejor. Bueno, como usted señalaba, en Chile hubo elecciones ayer y contundentemente, con casi 10 puntos porcentuales, Sebastián Piñera ganó las elecciones. Fíjese la diferencia de cómo una elección, terminada el proceso y ya el conteo, como eso de las 7 de la noche, la señora Bachelet cogió el teléfono para saludar y felicitar a Sebastián Piñera, que se ha entornado, ¿ah? Sí, Bachelet Piñera. Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. Espero que no se vuelva a repetir. El socialista, a pesar de tener en los papeles, la mayoría no tuvo la capacidad de entusiasmar a las bases en Chile. Los chilenos votaron por la economía, porque Chile tiene un proceso. La señora Bachelet detuvo el crecimiento con sus políticas y apostaron a un hombre conservador, pro-empleo, por incrementar el crecimiento económico más que por las medidas sociales. La izquierda en general, en Chile, sufrió un grave revés. Un grave revés, porque tenían, era como esos jugadores que fallan los goles cuando está más difícil fallarlo que meterlo. Bueno, la izquierda chilena tendrá que revisar lo que pasó. Todavía anoche no se ve ni qué era lo que le había pasado. Porque no fue el que ganó por medio punto, pues no, 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 contundentemente. Ganó Sebastián Piñera. Quizás una noticia estabilizadora para los mercados en Chile y que le pone en juego todo. En Chile se debatía entre continuar, recuérdense cuáles eran las reformas del candidato socialista. Educación, revertir el proceso de las pensiones y continuar con las políticas sociales. La de Sebastián Piñera, su énfasis, continuar con el, activar la economía, lograr empleo y mantener algunas políticas sociales. O sea, él invirtió la pirámide, apostó a eso y el pueblo chileno apostó a eso. Creo que es importante, y fíjense, que se vuelve a repetir lo que le decía. En Chile, en toda la historia política de Chile, desde que se estableció la segunda vuelta electoral, nadie ha ganado quedando de segundo en la primera vuelta. Además, que la segunda vuelta es, en cierto sentido, inmaterial. No tiene ninguna razón de ser, porque el que gana la primera vuelta, listo, se va a repetir. Y la ganó ahora sí con la misma contundencia, porque él sacó 32% del voto en la primera vuelta y el socialista sacó 22%. Y ahora sacó 55% y el socialista 45%. En términos generales, el mismo 10%. El mismo 10%. De manera que se repite y tenemos al empresario independiente como ganador legítimo. Contrario a eso, mire lo que pasó anoche en Honduras, en medio de más de 16 muertos que van. E incluso la hermana del presidente reelecto con un fraude murió en un accidente el sábado. Anoche, el tribunal, con esa solemnidad propia del descaro, anuncia que después de todo el conteo y reconteo y requeteonteo, el señor este gana por 1,5% las elecciones en Honduras cuando con el 70% iba perdiendo por el 5%. La multiplicación de los panes se hizo en los cuarteles. Hoy hay un extraordinario análisis de esto en la BBC de Londres y nuestro distinguido amigo e intelectual panameño Mario Galindo Urtemate, en La Estrella de Panamá, escribe un interesante artículo sobre cómo se fragó esto. Porque él analiza la decisión del Supremo Tribunal Constitucional Hondureño en donde deja en libertad para que la reelección fuera posible. Recuerde que al señor expresidente Zelaya se le impidió la reelección, por eso fue que lo tumbaron. Bueno, después la corte emite lo que sería este fraude, porque llega a la presidencia, el actual presidente en la reelección con la ventaja de ser presidente y del control del Tribunal Electoral en totalidad. Dice Mario Galindo, ya estaba sembrado. El que siembra vientos, pues echa tempestad. Honduras está inestable. El candidato perdedor está en Washington en este momento hablando con el secretario general de la OAS, que ahora no se entera qué pasó en Honduras. El problema de él es Venezuela. Ahora sigue en elección España. El domingo. El domingo próximo tendremos otra elección en España que puede profundizar más la crisis, pero no la va a resolver, aunque gane la unidad de España. Es el jueves, perdón, no es el domingo. No, perdón, si es el 21. El 21. No es el domingo, el domingo es 31. El domingo es Navidad, noche buena. Es el 21, y el 21 es jueves. Es jueves. Es jueves, sí. Hay elecciones en Cataluña. En Cataluña le estaremos dando los resultados. Sigue siendo una crisis importante lo que está viviendo España. Y en los Estados Unidos, la crisis interna, a pesar de la victoria que se ha aplicado el presidente Trump con los impuestos, porque ya están casi asegurados los votos, la confrontación, en el caso de las investigaciones que se hacen sobre Rusia, sigue dominando la agenda y aislando a los Estados Unidos. Mientras los Estados Unidos están atrapados en estos debates, el mundo sigue girando y proponiendo y creando nuevos focos de poder. Es decir, hasta dónde ha llegado el presidente de Turquía, que anuncia que va a establecer una embajada en el oeste de Jerusalén. Para Palestina. Palestina, pero no indica cómo lo va a hacer, porque Israel controla todo Jerusalén. Yo no sé cómo lo piensa hacer. De todas maneras, es el reto de llenar un vacío que ha dejado a los Estados Unidos porque ha perdido su capacidad negociadora, aunque los Estados Unidos insisten en seguir impulsando una negociación que ya el propio Trump se encargó de liquidar. El mundo sigue girando y nosotros, como parte de ese mundo, tenemos que prestarle atención. A la vuelta, venimos con lo que está pasando, porque nosotros también seguimos girando. ¿Y a qué velocidad? Y a qué velocidad, ¿eh? Vamos a información comercial. Cuando regresemos, portadas de Diarios Nacionales y comentarios políticos de José Blandón Castillo. Bueno, sin lugar a dudas, el tema de hoy. Uno, esa reunión de ayer en el Salón Vasco Nuñez de Balboa del Hotel Panamá de los Leales a Martinelli. Y, pues, ¿qué pasará con las dos designadas por parte del gabinete en la Asamblea a partir de hoy? Oiga, antes que nada, se me había quedado en el pintero. ¿Usted sabe quién cumple año hoy? El Papa Francisco. El Papa Francisco. Bueno, un saludo a un hombre extraordinario. Usted puede o no ser católico, pero lo que usted no puede negar es que es un líder. El liderazgo del Papa Francisco, sobre todo la humildad de un hombre que ha captado el corazón del mundo y es un tuitero. Sí, un hombre que entendió bien las redes sociales. El tuitero de Papa Francisco, hombre, fraternalmente al Papa Francisco, nuestro aprecio en su día, él estará aquí en Panamá el 19. En un año, exactamente. Exactamente, en un año aproximadamente tendremos aquí el placer de recibirlo al Papa Francisco y que hoy cumple año. Brindaremos con un vino de ese... ¿Argentino? ¿Vino de consagración o vino de argentino? No, no, no. Vino... Además, el Papa le gusta el fútbol y es un gag intelectual. De San Lorenzo, fanático de San Lorenzo de Almagro. Yo recuerdo de él una anécdota que va a venir para Panamá. Cuando él fue a un restaurante y vio tanto lujo, dice, ¿por qué estábamos aquí? Entonces, el conciliere de él, el Vaticano, dice, pero es que este restaurante es de la iglesia. Y dice, ¿cómo? Si esto es de la iglesia, esto es de nosotros. Entonces, salió de allí y se fue a un hogar de ancianos a almorzar en un hogar de ancianos. Mire la humildad de este Papa. Hombre, así es la que necesitamos. Oigan, en el plano local, algunas noticias para ir al fondo de lo que estamos hablando. Uno, recuerde que la audiencia que estaba programada para el 9 de enero en los Estados Unidos para Ricardo Martínez fue trasladada a solicitud de sus abogados para el 16 de enero. Dos, el vicepresidente Pipo Virsi salió de la cárcel con una medida cautelar en los dos procesos que se le sigue y se le dio para ir por cárcel. Ya está en su casa. Ya puede ir al territorio nacional y a don Pipo que le gusta tanto el interior. Yo me imagino que de ahora estaba por allá. Ya debe estar en Santiago. En su fin está viendo lo que le encanta. Un saludo a don Pipo Virsi. También, esto, quería decirles que como el gobierno no llegó a un acuerdo en la comisión de salario mínimo, el gobierno tiene que tomar la decisión sobre el salario mínimo. Y quiero hacerle una recomendación. Sería muy poco prudente. Es la palabra que uso. En este momento, jugar al populismo con el salario mínimo. Nosotros tenemos que tener en consideración que lo más importante es que hay empleo. O sea, no es... La mayoría de nuestra masa laboral tiene salarios por encima del salario mínimo. Lo que pasa es que cuando usted eleva la base, entonces eso tiene repercusiones, por ejemplo, en la educación, en donde se maneja mucho el salario mínimo, en el comercio, y el resto sí es una espiral de inflación que usted arranca por ahí. En este momento, la inflación global del país está casi por debajo de 1%. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando hay una desaceleración o cuando el crecimiento es menor, la actividad económica se ve afectada, uno tiene que actuar con cautela. Porque uno debe legislar para los que no están trabajando. No debemos lanzar gente al desempleo. Un consejo al gobierno. Bueno, hay que actuar con cautela, teniendo en consideración el interés global. El interés global es que la gente siga empleada, que no le pongamos más presión a la carga laboral, porque nosotros no solamente es el salario, sino la carga social nuestra es de 1.40 y tanto. Es la más alta de la región. Cuando hablo de la carga por cada dólar de salario, entre cuota, impuesto, décimo, tercer mes, todo lo que usted le va sumando, ese dólar fue sobre eso. Bien. Aunque hemos tenido cosas exitosas, aquí vamos a tener el informe del Canal de Panamá, que ha demostrado esa oferta que le sacamos al mundo hace casi más de un año y algo, ha resultado beneficiosa para el país, porque hemos incrementado los ingresos del Canal de Panamá. Y como le decía hace unos tiempos, la ampliación del Canal de Panamá va a ser puesta a prueba con una nueva estrategia de la incorporación de China popular a una mejor, una mayor actuación en Panamá. Y vamos a tener que reconsiderar con mayor velocidad la remodernización del cuarto juego de excusas. Y vamos a necesitar más agua. Todas las cosas que tenemos que ir pensando desde ya. Esto no es un proyecto, Fernando, que se hace de un día para otro. Pero hay que tomar decisiones estratégicas y por eso hay que ser muy precavido en la economía. Fíjense lo que acaba de pasar en Chile. En Chile ganó el que estaba hablando del empleo, el que estaba hablando de la economía. En Chile no se impuso el populismo. En Chile se impuso los criterios para mantener la economía sana. Bien. Fernando, ayer se desarrolló un evento importante desde el punto de vista político en este país. La reunión de Cambio Democrático de la fracción del grupo de la dirección actual del partido encabezada por Ricardo Martinelli en ausencia, pero por los dirigentes que impulsan la reelección de Ricardo Martinelli como presidente del partido Cambio Democrático. Esta es una reunión que tiene las características de un partido que ha respondido al reto. Dice la importancia de la competencia. La salida de Rómulo Rux a la pelea política impulsó al grupo de Martinelli a esto que ustedes están viendo en pantalla. Fue un evento masivo, porque masivo en el sentido de quién estaban. Entiendo que había cerca de mil convencionales o cerca. Todavía no es la cifra necesaria para ganar, pero muy cerca de ganar. Pero el entusiasmo que se generó en ese ambiente, la actitud de ir al combate democrático, independientemente de los eslogans de la campaña, ha hecho que ese partido que va a una elección altamente competitiva y altamente publicitada, le da a Cambio Democrático un nivel de exposición. Es el único partido que tiene en este momento su nivel de exposición. Y dice la importancia de tener competencia siempre. Usted recuerda en las elecciones del 94, cuando Pérez Valladares optaba por la candidatura del PRD. En el año 93, Alfredo Orángez sale a la impronta nacional y reta a Pérez Valladares. Y eso obligó al PRD incluso a adelantar el Congreso, pero obligó al PRD a salir a la calle. Y Pérez Valladares gana aplastantemente las elecciones de esas primarias. y creo que Orángez sacó como 500 votos los 2.000 y tanto. Valladares le ganó ampliamente. Pero movilizó el partido. Hoy, Cambio Democrático en sus dos aspirantes importantes está movilizado. Y eso va a dinamizar esta estructura política. Y eso es lo importante siempre en los partidos políticos. Y creo que el evento mismo, un evento entusiasta, un evento concurrido, un evento en el que participó figuras importantes, le hace a Cambio Democrático hoy acaparar la atención que antes no le brindaban solamente en las partes negativas. Bueno, ahora Cambio Democrático diríamos tiene el control y tiene una ventaja. Es el partido, el partido que aparece como el verdadero partido de la oposición. Eso es una realidad que lo estamos viviendo y vamos a ver. Todo ahora va a depender de cómo este evento se ve y de la capacidad que tenga el victorioso de recoger a lo que pierda. A los heridos y muertos. Porque la democracia no es que si yo gano yo te liquido, no. La democracia es que si yo gano yo te sumo. La política es el arte de sumar y multiplicar. El que no sabe esa regla elemental y se va por restar y dividir, el que resta y divide debe estar en otro juego. Porque en la política hay que sumar. A la hora de las elecciones todo el mundo cuenta. Es como una guerra. El que tenga más soldados con la capacidad de disparar y saber cuál es el adversario es el que gana. Creo que le queda claro el mensaje. Porque aquellos que siempre están nosotros ganamos tú mueres. No. Si tú matas a tu propia tropa tú no ganas la verdad. Y además el 21 lo que se va a definir en una dirección del partido no se han definido en las elecciones. Se abre un camino. Y creo que Cambio Democrático lo ha abierto un camino importante. Fíjese que mientras el PRD todavía que ya tiene su propia dirección no logra este tipo de entusiasmo ahí está Cambio Democrático con una expresión en ambas. ¿Quién va a ser el mayoritario? Bueno, eso lo van a decidir en el 21 pero todo está indicando el camino. Bien. Pero la noticia es que hoy ocupa digamos Fernando el debate político y más que porque vaya a tener trascendencia y fíjese lo que le voy a hablar y se lo voy a hablar con mucha claridad más que vaya a tener trascendencia como lo pintan algunos muy novatos en política o muy interesados en pintar las cosas siempre de un color a veces son como daltónicos políticos. la designación del presidente Varela de dos abogadas Ana Lucrecia Tobar de Sarac y de la fiscal Zuleika Mur ha generado todo un debate sobre si debieron ser o no debieron ser pero para que usted tenga todos los hechos hoy el gobierno debe presentar ante el seno de la asamblea nacional en una sesión extraordinaria llamada para estos fines de escoger estos dos representantes debe destacar varias cosas el gobierno decidió por escoger dos lo que me hace pensar que Abel Zamorano se queda como como magistrado y quienes son responsables de la comisión de credenciales que la preside Luis Eduardo Quirós le doy los nombres estaba José Muñoz de un recién partido de Alianza ¿no? Debbie Valderrama Alberto Pérez Sergio Galvez Rubén de León Elías Castillo forman parte de la comisión que es la que revisa vota y lo lleva al pleno en el pleno les recuerdo como están los votos el PRD tiene 26 votos 26 diputados Cambio Democrático tiene 25 el Partido Panameñista tiene 16 el Morena tiene 2 el Partido Popular tiene 1 la Independiente tiene 1 en Ana Matilde si usted suma Alianza Alianza tiene 1 bueno pero Alianza todavía lo estoy contando como ustedes porque no aunque sí debe tener 1 él va a votar por 2 el Molirena ya lo dije 2 el Molirena 1 el Partido Popular 1 el Partido Popular y 1 Independiente esos son los votos entonces la atención se va a concentrar en cómo vote la Asamblea esto es parte digamos importante de lo que va a ser el argumento para la campaña que se avecina y que en la práctica comienza en Enero y con la decisión de Cambio Democrático de quién es su propia quién será su dirección hay elecciones en el Partido Popular y hay un Congreso del Partido Revolucionario Democrático el día finales de mes fin de enero fin de enero fin de enero del mes de enero esto es en enero del 18 y recuerde que el 15 de mayo el Tribunal Electoral de acuerdo al calendario electoral deberá hacer el llamado a las primarias lo que pase en esta semana va a tener efectos en la otra semana veamos ahora qué es lo que desde mi punto de vista está ocurriendo he visto muchos argumentos acerca de de que quién escogió el presidente pero si usted revisa todas las designaciones presidenciales para tomar un periodo post invasión los presidentes han nombrado gente cercana a ellos ¿por qué? porque el sistema constitucional nuestro establece un mecanismo para escoger magistrados no hay ninguno otro que es que el presidente el consejo de gabinete postula y la asamblea ratifica y no hay ninguna comisión en la constitución no existe mecanismo para escoger los magistrados que no sea a través de este mecanismo constitucional y como consecuencia de eso si usted quiere un cambio en la corte suprema de justicia usted necesita un cambio constitucional el único dirigente político bueno no hay varios dirigentes políticos panameños incluyendo en el panameñismo y en el prd que están planteando la necesidad de una reforma constitucional incluso el propio Varela llegó al poder con esa petición pero cuando estuvo en el poder se dio cuenta que nosotros no tenemos un régimen democrático tenemos un régimen monárquico el presidente es como un rey entonces controla todo y hasta ahora el presidente no ha fallado en ninguna de las cosas importantes que le ha querido en el maniqueo del poder ni tampoco lo hizo el presidente Martinelli ni tampoco lo perdió nadie todos los que han propuesto sus magistrados han salido solo Mireia Moscoso que propuso a Guillermo Endara Galimani él no obtuvo los votos y después que no lo obtuvo Guillermo Galimani corre contra el panameñismo y le quita medio millón de votos a José Miguel Alemán y murió salió el prd para que usted vea como es este tipo no hay ningún presidente o presidenta salvo Mireia Moscoso que propuso a Guillermo que haya perdido la votación y por qué esto es así porque la asamblea nacional es el instrumento político por excelencia es el que más víctima ha sido del clientelismo político en la asamblea nacional todo se negocia porque los partidos políticos ningún partido político ahora sí tiene autoridad política para intervenir en algo de los que todos han sido copartícipes Fernando mencionaba esta mañana aquí hubo un magistrado que fue a la sala penal diciendo que no sabía nada de eso y que iba a prender imagínense escogido del gobierno pasado la señora Ana Lucrecia Tobar de Sarac ella fue nombrada por Ricardo Martinelli como miembro de la de la de la superintendencia del mercado de valores ella y la señora es una fiscal que va para los penales en los Estados Unidos cada vez que la Corte Suprema de Justicia ha tenido que tomar una decisión sobre un tema político le recuerdo nada más usted se acuerda de las elecciones entre el señor Al Gore y el señor Bush que terminaron en la corte porque no se pudieron poner de acuerdo en el manejo turbio que hubo en la Florida y que amanecimos terminamos con la noche con un candidato ganando y cuando amanecimos teníamos otro eso fue a la corte y la corte votó cinco de los nueve votos cinco votos republicanos que habían nombrado presidentes republicanos por Bush y cuatro que habían nombrado los demócratas por Gore y ganó Bush cinco a cuatro por la corte nombrada votando partidariamente es decir votando como fueron nombrados por los presidentes republicanos o demócratas porque pretender que la vida política no está en los jueces engañarse esto cuento en los estados unidos que los jueces cada vez que tienen que votar sobre temas que tienen implicaciones políticas votan por la línea partidaria del presidente que los he elegido y aquí en este sistema como está diseñado el presidente escoge a los que crean que le pueden servir mejor pos su mandato su mandato y al final siempre se engañan porque cuando usted no escoge un hombre de principio o una mujer de principio con el mismo principio que aceptó el puesto o la falta de principio como lo aceptó con ese mismo principio llegado el nuevo presidente rey muerto rey puerto entonces si nosotros queremos transformar esto tenemos que hacer una reforma constitucional por eso creo que el dirigente del PRD que ha hablado de estas reformas constitucionales Pérez Valladares nos deja tener razón igual que en una conferencia de prensa yo creo que cuando una un aniversario de Simón Bolívar el alcalde Blandó planteó la necesidad de reformas constitucionales es que nosotros mientras no tengamos reformas constitucionales nosotros tenemos estas son las reglas del juego pero lo deprimente de esto es ver gente que participó en procesos anteriores hablando de la falta de transparencia eso es lo que esa doble discurso es lo que no funciona le voy a dar mi pronóstico yo creo que el presidente tiene suficiente músculo político para sacar los votos ahora si no lo logra tendremos una nueva situación política yo es el edicho a ustedes todas las investigaciones que se han montado en el país han creado una nueva dinámica política y fíjense lo que pasa con cambio democrático ustedes vieron en la reunión de ayer algún síntoma de debilidad en cambio democrático usted la vio y un acto masivo con entusiasmo porque se está generando una dinámica política y que está fragmentando el sistema político y que los gremios por ejemplo el gremio de abogados que dice hay 25 mil abogados bueno pero todos son dos abogados pues cuál es el problema el problema que yo veo es que cuando no nos gusta un designado o no es el nuestro entonces salimos yo pienso que la corte de suprema de justicia debe ser escogida totalmente nueva ¿para qué? pero bajo reglas nuevas bajo una selección nueva bajo un mecanismo de selección que no dependa del presidente de la república pero hoy depende del presidente de la república y consecuencia lo que voy a hacer es observar cómo se comporta la asamblea y sacar las conclusiones de eso pedirle peras al olmo es por gusto en el gobierno pasado en el gobierno de Martín Torrijos el de Mireia Moscoso el de Pérez Valladares e incluyendo Endara con la corte de lujo pues han escogido lo que ellos querían porque no tenemos mecanismo nosotros no tenemos ni corte constitucional usted recuerda incluso el propio Ernesto Pérez Valladares al salir del gobierno creó la sala quinta y nombró tres personas allegadas a él en esa sala porque siempre los presidentes quieren tener siempre quieren tener una especie de control a posteriori olvidándose que cuando usted sale usted deja de ser ministro se le perdió el encanto no hay nadie más que le va ni a llamar si se vean cien llamadas va a recibir como dos o tres y de pronto no tiene ninguna entonces ¿qué es lo que no está funcionando en este momento? lo que no está funcionando es que no tenemos no tenemos una división de poderes no tenemos un balance de poderes al no haber un balance de poderes y una política carcomida dominada por el clientelismo ¿qué le hace suponer a usted que ese clientelismo no se va a imponer ahora? se impuso en todo lo demás ¿qué diferencia va a haber ahora? si el presidente pierde uno de sus nominados será su primera derrota en la asamblea su primera derrota no he visto ninguna otra derrota que haya tenido el presidente hasta hoy no ha tenido ninguna el presidente Varela ni tampoco el presidente Martinelli cuando designó a De León Harry Díaz Moncada Moncada está preso el abogado Fábrega Luis Ramón esos son los cuatro que designó y designó los suplentes entre ellos Abel Zamorano entonces en el gobierno de Martín salen los últimos dos Mejía Oiden Ortega y Mejía que venía de la prensa todos tienen algún tipo de relación sí todos tienen este es un país pequeño a mí lo que me preocupa de esto es que no estamos enfocados en lo que debemos estar enfocados yo estoy de acuerdo que necesitamos instituciones fuertes pero eso no lo da la actual constitución y aunque yo ponga a un hombre o una mujer super independiente que super independencia puede tener cuando ya la mayoría está determinada por el presidente Varela escogió dos miembros que Movín propuso ¿se acuerdan? la señora Russo el señor Sedalice cuando la señora Russo emite un criterio jurídico en el caso de Finmecánica le cayeron todos los que decían que ella era lo máximo ¿se acuerdan? y dijeron que ella estaba comprada ¿ustedes recuerdan eso? primero la le dieron la prestancia y después cuando falla en contra de lo que ellos piensan porque aquí cada cual emite el juicio en función de sus intereses porque no hay la patria como interés supremo sino el interés está determinado por un sistema controlado por los grandes negocios ese es el problema que tenemos y la única forma de resolverlo es fortaleciendo las instituciones y llevando al poder gente con un sentido de independencia en cada una de las instancias del poder primero es que nosotros vamos a observar ya le dije a usted ya le di los números no tengo la menor duda que algunos PRD estarán pensando cómo va a votar estamos en navidades hay mucho gasto es así piensa el clientelismo y así va a pasar así es comentario del ingeniero José Blandón Castillo que nosotros